No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cerca a mí Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa del frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza viene un sueño Que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida Me quedo morir, sin mi tristeza en tu sonrisa de niña Dependo de ti, si estás malo y de que nunca sonría Que es lo que has visto en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida es lo que has visto en mí Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y pienso que si no existes yo me muero Que en mi cabeza había un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida Y voy a verte mi alma y mi verdad A ver tus heridas y pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirme y a luchar Y hablar de alegría, quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Gracias por ver el video